¡Dos siguientes! ¡Hala! ¡Rápido! ¡Arriba ese culo, recluta patoso! ¡Muy bien, recluta patoso! ¡No vayas a romperte los huevos subiendo al jodido obstáculo! ¡Si Dios te quisiera y arriba te habría levantado el culo con un milagro! ¡No! ¡Señor, sí, señor! ¡Vamos, levante ese culazo patoso! ¡Señor, sí, señor! ¿Quieres decirme qué coño te pasa? ¿Seguro que si ahí arriba hubiera un chocho? ¡Hace ya un montón de tiempo que habrías llegado! ¡¿A que sí?! ¡Señor, sí, señor! ¡Tienes un culo que parece una tonelada de chicle masticado! ¡Patoso! ¡Te enteras! ¡Que sube ahí, patoso! ¡Arriba! ¡Arriba, patoso! ¡Arriba! ¡Una más, patoso! ¡Vamos, sube! ¿Quieres tocarme las pelotas, patoso? ¡Sube de una puta vez! ¿Quieres hacerme creer que no vas a ser capaz de hacer ni una sola flexión? ¡Vales menos que una mierda pinchada en un palo! ¡Fuera de mi vista! ¡Sube ahí, copo de nieve! ¡Vamos, arriba! ¡Sube, gordinflón! ¡Rápido, muévete, muévete, patoso! ¡Muévete! ¡Saltando obstacos, pareces una vieja follando! ¡Te enteras, recluta patoso! ¡Arriba! ¡Eres muy lento! ¡Muévete, muévete! ¡Recluta patoso, ahora no te vayas a caer, no me jodas! ¡Me romperías el corazón! ¡Rápido, sube o baja! ¡Baja ya! ¡Se puede saber a qué coño esperas, recluta patoso! ¡Arriba del todo, abajo! ¡Vamos, muévete! ¡Te vas a dejar colgado! ¡Me oyes! ¡Entonces déjalo ya! ¡Vamos de mierda! ¡Cara de foca! ¡Quítate de en medio! ¡Fuera al obstáculo! ¡Vete de una puta vez a mi obstáculo! ¡Ya! ¡Muévete! ¡Si no, voy a cortarte el pito para que no contamines al resto del mundo! ¡Voy a motivarte, patoso! ¡Aunque sea más difícil que encogérsela a los negros del Congo! ¡Levanta los brazos y déjalos caer! ¡Rápido, muévete! ¿Qué te pasa? ¿Naciste ya hecho un saco de mierda, babosa, gilipollas? ¿O te has entrenado para conseguirlo? ¡Muévete! ¡Rápido, date prisa! ¡Esta puta guerra va a estar acabada cuando lleguemos allí! ¡Resulta, patoso! ¡Muévete! ¿Vas a morirte ahora, puñetero? ¿Que me vas a morir? ¡Camina! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Estás mareado! ¡Vas a desmayarte! ¡La madre que te parió! ¡Me parece que se te ha puesto dura!